Mis luces se ven bien bonitas, se puede ver de noche y nada, es que estoy impresionada de tan... quedaron nuevas. Esto hay que restaurarlo profesionalmente y eso es lo que voy a hacer. Tal vez tú tienes un B&W igual que este que tienen los dos faros cuarteados y has tratado de restaurarlo pero no has tenido éxito. Eso es porque estos están muy severos, la oxidación está muy severa. Ok, mira la diferencia aquí, ese está listo, restaurado y ese no. Vamos a acercarnos un poco, te recuerdas que estaban nublado, opacos, rayado, cuarteado. Te recuerdas que estaba por aquí cuarteado y por acá en la esquina. Este está hecho, este es el que no se ha hecho. Tu ves, horrible, feo, día y noche la diferencia. Ve la oxidación, cuarteado acá, acá. Vamos a restaurar este como este. Estoy justamente ahorita en la casa de Carlos y bien conveniente servicio, llamen. Ya termine con el carro, mira como están, los dos faros están totalmente restaurados. Y aquí tengo la dueña del carro, ella se llama Suhey y le voy a hacer unas preguntitas bien rapidito. Suhey, ¿tenías un obstáculo que te hubiera prevenido en no comprar el servicio? No, absolutamente que no. Ahora estoy mucho, mucho más contenta con el servicio. Mis luces se ven bien bonitas. Se puede ver de noche y nada, es que estoy impresionada de tan... quedaron nuevas. Mira como, es verdad lo que dicen, mira las luces. Te recuerdas que estaban opacas, amarillentos. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Bueno, lo más que me gustó fue el servicio rápido. Usted llama, el señor le contesta la llamada rápido y el mismo día se hizo el trabajo. Gracias, gracias. ¿Y qué son, tal vez, tres beneficios más que tú crees que puedes obtener teniendo luces así nuevecitas? Bueno, número uno, que se puede ver de noche. Número dos, que el carro se ve súper bonito. Y número tres, que me ahorré dinero porque no tuve que comprar un set de luces nuevas. Si fuera a comprarlas en la BMW me hubiesen salido 500 dólares o más. Es verdad, ella se ahorró mucho dinero y su tiempo. Tiempo porque a veces te pones cuatro horas tratando de a mano restaurar un faro y no funciona. Y dinero porque valen más de 500 dólares cada uno. ¿Y te recomendarías el servicio, Suhey? Sí, como no, recomiendo a Foggy Headlight Restoration 100% a cualquier persona. Gracias. Por favor, te vas a dar una prueba. Gracias, gracias, gracias. ¿Y te gustaría añadir otra cosa más? Bueno, pues nada, mucha suerte. Muchísimas gracias por ahorrarme dinero y les recomiendo este servicio a todos ustedes. Gracias, Suhey. Gracias por tu negocio. Ok. Ahí está, el cliente está contento. La cliente está contenta. El carro está contento. Los faros están contentos. Todo el mundo está contento aquí. Mi nombre es Luis, 305-815-2629 y el website es foggyheadlightsrestoration.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!